¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Y sí, me siento raro cada vez que tengo que pronunciar todo ese nombre completo ¿Pero qué se le va a hacer? Así se llama el juego Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Donde hemos estado haciendo misiones de Naruto Y las de Sasuke no las voy a hacer hasta que no estén al parejo Es decir, nos faltan dos misiones más de Naruto Para poder continuar con la historia de Sasuke No sé cuánto nos tardemos aquí porque ya saben que la historia es larga Pero bueno, como sea, vamos a continuar en donde nos quedamos En el punto exacto donde nos quedamos en el episodio anterior Y recuerda que si quieres otro episodio más de Naruto Shippuden Pues lo único que tienes que hacer es darle like al video Si tienes los mismos likes que el video anterior o más Pues yo seguiré subiendo otro episodio de Naruto Shippuden Y puse las voces en japonés para que las escuchen a ver cuál les agrada más Si les agrada más que lo ponga en japonés O en español latino para que sea más fácil comprender Qué es lo que están diciendo, ¿no? Ahorita por lo pronto pues yo podría leerles lo que dice Pero si quieren las voces en japonés es porque quieren escuchar las voces en japonés, ¿no? Es lo que dice Es lo que dice ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? Es tu cuerpo... No, no voy a ir a la escena. No le derrumbe sus sueños al niño Madarabe. Le derrumba sus sueños al niño. Él quiere ser un ninja y le dice... ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Olvídate! Tiene la mitad del cuerpo. Un viejito pedófilo. Un viejito pedófilo. ¡No, no! Tiene la vida de obras de los años Tiene la pena. ¿Por qué? ¿Cómo se trata del reino de este mundo? Un mundo de paz y amor Sí, cómo no Un mundo de paz y amor, mis calzones ¿Por qué me obligaste? ¡O para chálin", ¿Por qué me llalen? ¡Há nada más! El mío nos he quedado en la parte imperial A la parte del aterrizgo El aterrizgo es de lahirondra y el del aterrizgo Soy si la cadena ¡Há nada más de uno en la fuerza ¡Há nada más que me llevemos ¡¡Lito! ¡Tí que me llan todos juntos ¡Há nada más que defendemos! ¡Há nada más que no hay allí No quiero... Recíste, Kakashi... ...Kin... ...me vive! Para poder comenzar con la batalla ¡Tú no deberías gritar los nightmareos! ¡Suscríbete! 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 Y voy a pelear con ellos seguramente Bien, más rehabilitación Ahora tengo un montón de logros que hacer Que siempre me da flojera leerlos y cumplirlos Así que yo lo único que haré Es empezar a golpear sepsus Por todos lados, a ver, ¿quién se va a rimar? ¿Quién se va a rimar? Alguien se va a sacar el premio mayor, el primero Ese que se me atravesó Fue el primero en morirse Porque se me andan poniendo enfrente ¡Ábrase para allá! ¡Ábrase para allá! Tengo que cargar mi chakra Porque si no, si no ¡Eh, que estoy cargando mi chakra! ¡Ah, dejen de estarme! ¡Ah, pero cómo les gusta perseguir al chamaquito, ¿verdad? ¿Cómo les gusta? A ver, niño, y si le pegas a uno Por lo menos, ve, no le pega a nadie Cuando son muchos objetivos Ni siquiera le pega a uno Ve, ve, ahí va, ahí va, ve ¿A quién le estás pegando, niño? Quisiera saber yo Yo quisiera saber ¿A quién estás golpeando? Ok, ¿y aquí qué hay que hacer? Le tengo que pegar a ese ¡Ah, caray! ¡Oh, ok! Le tengo que dar al correcto Y el correcto es el que no tiene El que no tiene gorrito ¡Muy bien, lección aprendida! Vamos a seguir matando de estos etsus blancos Y ahorita que vuelva a aparecer ese mono Pues lo volvemos a matar No pasa nada No pasa nada Con permiso ¡Catún! Cargamos chakra Cargamos 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 Uy, uy De este lado De este lado Es que, mira, trato de pegarles así A puño limpio Y no les pega el niño este No sé por qué Se supone que debería automáticamente Cuando brincas Dirigirse hacia uno de ellos Pero no se dirige hacia ninguno ¿Qué tontería es esa? Otra vez A ver Me voy a fijar quién es el que no tiene gorrito Es el de la derecha ¡Tómela! En la cara Si es que se le puede llamar cara A lo que tiene él No sé ¡Catún! Y se quema Y se quema Y le pego Y le pego Y le pego más ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dejen de estarme golpeando a mí De esto Esto no se trata de que ustedes me golpeen Se trata de que yo los golpea a ustedes Sí saben, ¿verdad? Sí entienden la clave de la rehabilitación No me tienen que pegar Si no Mi rehabilitación vale gorro Mira, ya quedó todo cicatrizado De la tranquiza que le di Ahora es el de acá ¡Pelas! Otro más en su Hoyo de la cara Y lo volvemos a golpear Con un ¡Jatún! ¿Listo? Me hago para atrás porque Ya no le puedo bajar vida en ese punto Después de darle ese golpe Creo que ya no le puedo hacer nada Así que Lo único que me queda Es seguir avanzando por acá Y tratar de atinarles Pero ¿Por qué no atina nada este niño? No entiendo No atina los golpes No atina los golpes Y no entiendo por qué A ver Ahí vayas De aquí atinaste uno Ahí va otro Y Necesito más chakra Falta uno más Nada más falta uno ¿Listo? Listo Y ya se acabó el entrenamiento O la rehabilitación Como le llaman ustedes Creo que ahora tengo que golpear a este Sí Te golpeo Te golpeo Pero no le bajo casi nada de vida ¿Eh? ¡Cazón! Ya casi Ya con un combo más ¡Se muere! ¿Se murió? ¿Ya? ¿Por fin? Lo malo Lo malo de ponerlo en japonés O sea Sí se escucha más chido y todo Pero lo malo es que Mientras estás jugando No entiendes ni más De lo que están diciendo Porque o juegas O lees los subtítulos Mira ya hasta le creció La greña al niño No hay algo más Es cuando le revienta el puño por andar de valiente. Rin y Kakashi, ¿no? No hay que ir a ayudarte. Si es mi cuerpo, es bueno. ¿Verdad? 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 Gracias, Guruguru. Ándale, con ese cuerpo sí puedo romper la piedra. ¿Verdad? Te agradezco a ti por lo que te ayudaste. Pero... ¡Vamos! 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 Gracias por tu ayuda, gracias por curarme, pero me voy. Y te abandono, viejito. ¡Vamos a ir a un camino! Ok. ¡Vamos a ir al camino! ¡Vamos a ir al camino! ¡Vamos! 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 Pues apúrale niño, pues apúrale que se los carga ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvarme! ¡Uy, qué mal! ¡Uy, qué mal! Luego dicen que por qué se hacen malos los malos. ¿Y más recuerditos? ¡Ah! Y allí nace el Mangekyo Sharingan. Ya no me acordaba de esa parte, ¿eh? Que allí es cuando les nace el Mangekyo Sharingan a Kakashi y a Obito. Obito Uchiha. ¡Otra vez a pelear con una multitud de locos! ¡Muy bien, Kun! Con lo que me gusta, que no le atine los golpes a la multitud de este niño. Acciones secretas. Busca acciones secretas. Los combates que llevan la marca a la izquierda. ¿Cuál marca? Pues no entiendo cuál marca, pero dice que los que llevan la marca a la izquierda contienen acciones secretas ocultas. Realiza ciertas acciones durante el combate para revelar escenas de acción ocultas. No sé de qué habla. Pero bueno, igual derrota a los de Ambu de la niebla. Igual si me subo a esta piedra. A ver, ¿qué es eso de acciones secretas? Quiero saber. Quiero saber. Yo quiero saber. Búscale. ¡Búscale! Bríncale por todos lados hasta que encuentres las acciones secretas. Ok. Por acá no hay absolutamente nada de acciones secretas. Así que lo único que me queda es seguirles partiendo hasta que me dejen tranquilo. Ups, ups, ups. Creo que aquí hay una acción secreta. Ten cuidado, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué pasó ahí, pero bueno. No sé qué fue lo que... Creo que esa era una acción secreta a la que se referían, ¿saben? Creo que esa era una acción secreta. Pero no sé cómo funciona. Así que bueno, yo sigo peleando con ellos. Y mira, de tanto poder hasta se laguea el juego. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! ¿Ya ves? Con Guruguru eres más poderoso, Obito. Quédate así para toda la vida, que así eres más poderoso todavía. ¿Qué? Pues le estoy apretando. Según yo. ¿Muertos? ¡Oh! Esa es una acción secreta. Acción completada. ¡Pum! Me salgo de aquí. Y voy a recargar un poquito mi chakra. Vamos a partírselas. ¡Bien! Es que ahora sí va con uno y con otro. ¿Se dan cuenta? Con Obito peleando solito. Él no le patinaba a ninguno, pero ya con Guruguru, mira. Yo nada más tengo que pegar. Y las cosas pasan por sí solas. Acción completada dos. Acción completada dos. No se arrimen. No se arrimen al Guruguru Obito. Al Guruguru Obito. Mira, ahí hay unos que les aparece círculo. No sé por qué, pero... Pero les aparece círculo. Ok, acción completada. ¡Oh! Esa es otra. ¡Bien! Falta una. A ver, ¿cuál es la última acción? ¿Cuál es la última acción? Completada. A ver, ya le estoy apretando círculo a Kelly y no hace nada. Me están trolleando, ¿verdad? Me están trolleando porque no quieren que haga mi acción. Ah, no. Esa ya no la puedo hacer dos veces. No me la valen dos veces. Definitivamente no me la valen dos veces. Así que, ahorita lo que voy a hacer es empezar a brincar acá por estos rumbos. A ver si me desbloquean otra acción. Capaz que me desbloquean otra acción. No lo sé. Nunca se sabe. ¡Tómala! Ejiputado. Y derrota a tres niñas de la niebla con un ataque final. ¡Uh! Corro alrededor, corro alrededor. Acción. ¡Bien! ¡Bien! Y la última acción. ¡Completadísima! ¡Completadísima! ¡Listo! Las cuatro acciones completadas. Ya con eso, me siento libre para partirle la cara a todos los que están aquí. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Buenito! ¡Pero, pero, pero! ¡Apínales a él, Obito! ¡Apínales a ellos! Así, así y así. ¡Bien! Estos aguantan más que los otros, ¿eh? A los otros creo que los vencía de un golpe, pero estos están un poquito más... ¡Canijos! ¡Canijos! ¿Ya se murió? Creo que ya quedó. Creo que ya está listo esto. ¡Sí, mira! Resultados de combate... ¡Ese! Y la luna se pone roja. Y grandotota. ¡Ese es un sueño! ¡Ese es un sueño! ¡Ese es un sueño! Ese es un sueño, por lo tanto, no la espero. ¡Ese es un sueño! ¡Me da pena! ¡Ese es un sueño! Ese es un sueño! Ella es la culpable. En este mundo, el hombre está viviendo o muriendo, pero no puede ser. En este mundo, Kakashi está en este mundo. ¡Rin! ¡Soy el salvador de Madara! ¡No hay nada! ¡Vamos aquí! ¡Soy el salvador de Madara! ¡Los navadores! ¡Los navadores! ¡Los navadores! ¡Soy el salvador de Madara! ¡Suscríbete alập de Madara! ¡Sociente que lo desce que te alegra. ¡Cámbres en el Filemón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Nacen como frutitas en el árbol ya vieron Nacen como si fueran frutitas Y esa es la triste historia de por qué Obito se hizo malo Se hizo malo por culpa de Rin Porque nunca lo peló cuando era chiquito Si hubiera aceptado ser su novia y todo Él, créanme que no O mejor aún Si lo hubiera rechazado desde el principio De tal forma que Obito la hubiera odiado Por haberlo rechazado Pues hubiera sido más fácil Ah, mira, me faltaron estos dos Derrota a más de 70 Zetsus Blanco Que no derrote a más de 70 Derrota a más de 100 Zetsus Blanco Ok, no sé cómo se hacía eso Pero bueno, si Rin lo hubiera rechazado Desde el principio Él hubiera odiado a Rin Y simplemente se hubiera quedado Con esa amargura en su corazón Hubiera buscado otra novia Y problema solucionado No se hubiera tenido que hacer malo Porque Rin se murió al contrario Hasta le hubiera dado gusto, ¿no? Nuevo episodio desbloqueado Ahora disponible Un mundo totalmente oscuro Nuevo episodio desbloqueado Tengo dos episodios Este y este Y aquí con Sasuke también tengo este Y tengo este Dos historias más para crear Pero bueno, eso será En el episodio que viene Si es que, ya saben Tienes suficientes likes No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!